Este lugar misterioso es uno de los más emblemáticos del mundo, no solo por el espacio geográfico que ocupa, sino por la rica historia y leyendas que se cuentan en cada uno de sus metros cuadrados. Hoy, en Lugares Misteriosos conoceremos la prisión de Alcatraz, que está localizada en la Bahía de San Francisco, en Estados Unidos. El nombre de Alcatraz deriva del vocablo español alcatraces y en 1775 el explorador español Juan Manuel de Ayala fue el primero en navegar hacia lo que hoy se conoce como la Bahía de San Francisco. Su expedición diseñó el mapa de la bahía y nombró a las tres islas como Alcatraces. Con el paso del tiempo, el nombre se transformó a Alcatraz y aunque no tiene un significado preciso, se suele definir como pelícano o pájaro extraño. Junto con California, la isla de Alcatraz fue originalmente una colonia española y luego se convirtió en parte de México durante su independencia, antes de ser anexada por los Estados Unidos en 1850. Fue en ese mismo año que una orden presidencial determinó que la isla se podía utilizar como una reserva militar. Para ese momento, había reventado lo que se llamó la fiebre del oro en California, que hizo crecer a San Francisco, y por esa razón se necesitaba proteger a la ciudad construyendo una fortaleza en la cima de la isla. El plan era instalar más de 100 cañones, haciendo la isla de Alcatraz el lugar más fortificado de la costa oeste. Junto al Fort Point y al Line Point, Alcatraz formó un triángulo de defensa designado para proteger el ingreso a la bahía y tuvo además el primer faro de esta parte de los Estados Unidos. Hacia el final de la década de 1850 llegaron los primeros presos militares. Para esa época, ya no se necesitaba el triángulo de defensa, es más, nunca se llegó a disparar un solo cañón. Sin embargo, el lugar quedó como prisión militar por más de 10 años. En 1909, el ejército demolió el fuerte y solo quedó el sótano, como base de lo que sería la nueva prisión que se denominó La Roca. Desde 1850 hasta 1933, el ejército estadounidense usó la isla como prisión militar, cuando finalmente en ese año fue trasladada al Departamento de Justicia para uso de la Oficina Federal de Prisiones. El gobierno de aquel entonces decidió abrir una cárcel de máxima seguridad y mínimos privilegios para intentar corregir a los más peligrosos presos de las prisiones federales, ya que era un objetivo minimizar la cantidad de crímenes que se estaban cometiendo entre las décadas de 1920 y 1930. La prisión contaba con 336 celdas, un comedor, biblioteca, patio de recreo y las temidas celdas de castigo donde los presos con peor comportamiento eran llevados. De más está decir que estas celdas eran extremadamente frías y estaban en la total oscuridad. Aunque Alcatraz sí albergó a algunos de los criminales más peligrosos de la época, la mayoría de los internos que llegaban eran quienes no seguían las reglas de las otras prisiones en donde estaban pagando su condena y eran considerados violentos, peligrosos o se pensaba que podían escapar. El promedio de la población era entre 260 a 275 presos. Es más, nunca se llenó por completo y en cualquier momento de su existencia tuvo 1% menos del total de la población de las prisiones federales. Inclusive, muchos presidiarios consideraban que la calidad de vida en Alcatraz era mejor que en las otras prisiones. Por ejemplo, un solo hombre por celda y muchos hasta pedían ser trasladados constantemente. Si uno de estos hombres no seguía las reglas de otras instituciones, podía ser enviado a Alcatraz, donde tenían una rutina rígida diaria y estructurada que enseñaba a los presidiarios a seguir reglas y regulaciones. En esta cárcel un prisionero tenía cuatro derechos, comida, ropa, refugio y cuidados médicos. Cualquier otro privilegio tenía que ser ganado y entre estos estaban obtener un trabajo, recibir visitas, enviar y recibir cartas, acceso a la biblioteca de la prisión y actividades recreacionales como la pintura o la música. Una vez que las autoridades de la cárcel veían que el interno ya no se consideraba un peligro para la sociedad, éste podía ser enviado a otra prisión federal a terminar su sentencia y luego ser liberado. Alcatraz se ha hecho famosa por la historia de la isla, pero seguramente será recordada por algunos de sus más infames presidiarios. El más mencionado es sin duda Al Capone, quien recibió el número 85 y fue encarcelado por evasión de impuestos. Capone llegó a Alcatraz el 22 de agosto de 1934, cuando ya había pasado su apogeo en el crimen y había sido sentenciado a un periodo de 11 años en 1931 después de varios juicios en los que había declarado erróneamente sus ingresos. Aunque se pudo hacer énfasis en su reputación como asesino y contrabandista, esto casi no se tomó en cuenta. En un inicio cumplió una parte de su condena en una prisión de Atlanta, pero tenía mucho favoritismo, no solo de otros prisioneros, sino también del personal de la cárcel, por lo que se decidió su traslado a una prisión con más seguridad. En Alcatraz las autoridades eran inmunes a su dinero e influencia, por lo que Capone tenía que seguir las reglas o enfrentarse a la celda de aislamiento. Cuando llegó a la isla, el ex mafioso estaba en mal estado, ya que sufría de abstinencia a las drogas y una enfermedad venérea no tratada por muchos años que ya estaba afectando su cuerpo y mente. El interno número 110 era un hombre llamado Roy Garner, quien fue sentenciado por robo a mano armada y que también fue apodado como el rey de los artistas del escape. Este sujeto trabajó solo como bandido robando trenes y camiones de correo de los Estados Unidos, lo que lo convirtió en el hombre más buscado de este país. Fue atrapado y sentenciado a 25 años de prisión en la penitenciaría federal de McNeil Island en Washington en 1921. Mientras estaba encarcelado, Garner intentó fugar varias veces. No tuvo éxito, pero sí le causó varios dolores de cabeza a los policías de Alcatraz. Sin embargo, a pesar de su reputación, se le otorgó el indulto en 1936 y salió en libertad. Ahí publicó un libro llamado Helcatraz, una mezcla de Hel y Alcatraz en inglés. En este libro describió la penitenciaría como una tumba con muertos vivientes. A pesar de haber obtenido su libertad, decidió quitarse la vida respirando cianuro en 1940. Seguramente el nombre Machine Gun Kelly les suena porque un músico contemporáneo ha adoptado ese nombre, pero el real fue George Kelly, alias Machine Gun o ametralladora en español. Este hombre provenía de una familia acomodada de Memphis e incluso tenía estudios universitarios. Se casó y dejó la escuela dedicándose al contrabando en la época de la prohibición. Sin embargo, su fama como delincuente se incrementó después de un segundo matrimonio con Catherine Thorn, una delincuente con más experiencia. Esta le entregó una ametralladora y lo alentó a usarla robando bancos. El fin de su carrera criminal llegaría cuando secuestraron a un magnate petrolero de Oklahoma llamado Charles Urgell. Recibieron 200 mil dólares de rescate y comenzaron a vivir a lo grande. Pero la oficina de investigación, que luego se convertiría en el FBI, ya estaba en el caso. Dos meses después, los capturaron y condenaron a cadena perpetua. Kelly se jactó de que ninguna cárcel podría con él, por lo que fue enviado a Alcatraz. En la prisión, trabajó como monaguillo y, según algunos testimonios, se lamentaba de su pasado criminal. Se portaba bien y la mayoría del tiempo la pasaba en silencio. Salió de Alcatraz en 1951, cuando fue trasladado a la prisión de Leavenworth, donde murió en 1954. Otro de los muy famosos presos de Alcatraz fue Robert Stroud, quien tenía el número 594 y se le apodaba el hombre pájaro de Alcatraz. Esta fama se debe a una película de 1964 que ha dado la idea errónea de que Stroud crió pájaros en la prisión, pero en Alcatraz no se permitían animales de ningún tipo. Antes de estar en esta prisión, Stroud estuvo recluido en McNeil Island por apuñalar a un cantinero a los 21 años y era un recluso rebelde y revoltoso. Atacó a otros prisioneros y por eso fue trasladado a Leavenworth, donde apuñaló a un guardia y lo asesinó, por lo que su sentencia fue cambiada a cadena perpetua. Para alejarlo de la población penitenciaria, fue aislado y se le permitió criar aves, así se le mantenía ocupado. A partir de esa experiencia, Stroud escribió dos libros sobre el cuidado de estas. A pesar de que esa película lo hizo ver como un modelo de rehabilitación, realmente sus compañeros lo veían como una persona desagradable. Otro de los presos famosos fue James Bulger, quien fue condenado por robo a mano armada y murió recientemente, en 2018, a manos de otros reclusos en la penitenciaría federal de Bruston Mills, en Virginia Occidental, a los 89 años. Alcatraz y cualquier otra cárcel, pero especialmente esta, no puede considerarse como una experiencia placentera, y es por eso que sale a la luz la pregunta de, si fue un lugar tan terrible, por qué es que alguien quisiera quedarse ahí, inclusive después de la muerte. Según el gran libro de los fantasmas de California, de Jace Otherbeam, durante una visita nocturna en la que se quedó con un grupo de amigos en el lugar y otros investigadores, pudo comprobar de primera mano algunas de las historias que se cuentan de este lugar. Un guía los recibió y los llevó a algunas de las zonas donde se dice hay actividad paranormal, como el descampado por donde Arthur Barker y cuatro presos más intentaron escapar el 13 de enero de 1939. Por este intento, los guardias dispararon y mataron a Barker. Los otros hombres fueron llevados a las celdas de confinamiento. Se cuenta que durante las noches de tormenta, el fallido escape de Barker y sus compañeros se puede escuchar en la playa. Después fueron a la zona donde estaban las celdas de Al Capone y Robert Stroud. El guía les contó que los agujeros de bala que se veían eran porque durante un motín, los guardias habían disparado a las paredes para tratar de calmar a los presos. El guía les dio algunas indicaciones más y se fue de la isla, dejando a la autora del libro y sus amigos totalmente solos en Alcatraz hasta la mañana siguiente. Y así continuaron con su visita llegando a la famosa celda 4D. Sobre esta se cuenta la historia de un preso que fue encerrado ahí en la década de 1940 y comenzó a gritar que un monstruo con ojos rojos estaba con él y lo iba a matar. Al día siguiente se le encontró muerto en la celda. Había sido ahorcado y su asesino jamás se encontró. Por varias semanas después de su fallecimiento, los guardias decían ver al preso hacer fila cuando se pasaba la lista en las mañanas, pero después desaparecía. Según los investigadores que pasaron la noche en esa celda, ahí se siente una especie de fuerza negativa y oscura a la que le gusta atormentar especialmente a las mujeres y que además esa celda comparada con otras es bastante más fría. Otro de los espíritus residentes del bloque D sería la del mafioso Al Capone, quien a pesar de no haber muerto ahí, algo de él habría quedado. Cuando estaba vivo y para pasar más rápido el tiempo, tocaba el banjo. Era tan bueno que se le permitió integrar la banda de la cárcel y cuentan las personas que vigilan y los visitantes que durante años se ha escuchado el sonido de este instrumento sin que nadie lo esté tocando. Un presidiario que no se manifiesta con una suave música es Robert Stroud, el hombre pájaro, cuya voz de ultratumba fue grabada en una de las investigaciones que se han llevado a cabo. Esta voz no solo es terrorífica, sino que suele decir muchas groserías. Otra de las experiencias que sucedieron durante una de las visitas que se pueden hacer a Alcatraz fue registrada por Sheila Sillery Walsh, una profesora de 48 años que junto a su pareja Paul Rice estaban visitando la zona donde los reclusos recibían visitas. Se detuvieron en una de las celdas que estaba totalmente vacía y Sheila tomó una foto con su iPhone y luego al revisarla quedó helada. A través de la pequeña ventana se veía claramente el rostro de una joven que llevaba un peinado anticuado y ropas antiguas y cuya mirada penetrante parecía mirar directo a la cámara. Solo para generar más miedo el contorno de su cuerpo se veía borroso y aquí debo precisar que la zona en donde estaría este fantasma es un lugar por donde no pasan visitantes. El 21 de marzo de 1963, por orden del fiscal general de los Estados Unidos, Robert Kennedy, la prisión de Alcatraz cerró sus puertas definitivamente después de 29 años de servicio, porque los costos de administración se volvieron demasiado altos. Mantener un recluso en la isla costaba 10 dólares frente a los 3 dólares en otras cárceles federales. Alcatraz fue reemplazada por la penitenciaría Marion en Illinois y con eso se solucionó el problema de seguir manteniendo la prisión en la isla. El 9 de noviembre de 1969, un grupo de 78 nativos americanos desembarcó en la isla y en un documento llamado Queremos la Roca propusieron comprar Alcatraz con cuentas de vidrio y trapos de tela, como lo habían hecho los colonizadores blancos por Manhattan varios cientos de años atrás. Reclamaron también la creación de un centro cultural y universitario en Alcatraz donde pudieran recibir en su idioma una educación acorde con su cultura, prácticas y creencias. Los indígenas se quedaron por un año y medio antes de que las autoridades lograran desalojarlos, cortando el agua, la luz y teléfono. A partir de los incidentes se produjo un incendio que destruyó cinco edificios. A pesar de que no pudieron recuperar la isla, los nativos americanos del Consejo Internacional de Tratados Indios celebran ceremonias en la isla, incluidas las reuniones al amanecer del Día de la Raza y el Día de Acción de Gracias. Desde 1973 la prisión de Alcatraz está abierta al público y en 1976 fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos y declarada Monumento Histórico Nacional en 1986. Este es uno de los lugares más turísticos de San Francisco, recibiendo casi un millón de visitantes por año. La visita comienza en el Muelle 33 del embarcadero Fisherman's Wharf. Ahí se toma un barco que te llevará en 15 minutos a la isla. Ni bien pisas tierra, se entrega una guía completa y una audioguía que también se puede usar en español. En esta se pueden escuchar datos de la prisión y lo que es más interesante, testimonios de algunos de los funcionarios que vivieron en Alcatraz junto a sus familias. El tour cuesta desde los 25 dólares para niños y 40 para adultos. La primera salida es a las 8 y 45 de la mañana y la última a las 3 y 50 de la tarde. La ventaja es que al comprar el ticket se tiene que cumplir la hora de ingreso, pero no la de salida, y el último turno para regresar al puerto es a las 6 y 30 de la tarde. Algo muy alentador para quienes no puedan viajar a conocer esta prisión es que se pueden hacer visitas virtuales desde la página web del National Park Service. Además que se puede acceder a mucha información, presentaciones sobre la historia de Alcatraz y también descargar una imagen del sello que pondrían en tu pasaporte si visitaras la prisión. La historia de Alcatraz tiene muchas partes y una que no hemos visto aquí, pero que sí veremos en el episodio extra de esta semana, son las fugas que se llevaron a cabo. Ni bien termine este episodio, el video extra ya está en YouTube. Recuerden que este podcast crece gracias a sus suscripciones, sus comentarios y especialmente cuando lo recomiendan a quienes ustedes crean que pueden disfrutar de este contenido. Además de calificarlo con 5 estrellas en Spotify y seguir las páginas en Instagram y Facebook en arroba lugares misteriosos el podcast. Y ahora sí, llegamos al final de este episodio. Recuerden ir a YouTube ahora mismo a ver cuántas fugas sucedieron en la roca. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.